Bien, lo que voy a grabar entonces es cómo se pueden pasar parámetros a las vistas, ya que es como una de las cosas como podemos inyectar data desde el manejador de rutas hacia las vistas. Entonces, para hacer eso, uno hace lo siguiente. Voy a meterme en modo insert del editor y... Ah, sorry, tengo que compartir. Estoy grabando pero no compartiendo. Ahí se ve, ¿no? Perfecto, entonces desde acá uno llega y se va a la parte donde dice producto. Esta era una vista que ya teníamos de antes. Entonces uno coloca coma y lo que recibe el view es un arreglo. Entonces uno puede colocar, por ejemplo, corchetes cuadrados y vamos colocando aquí algún valor. Entonces, el valor, ¿cómo uno le da el dato para que lo pueda después desplegar? Uno lo que hace es el típica función flecha. O sea, acá, por ejemplo, uno dice mensaje. Voy a colocar, por ejemplo, igual mayor y luego peso mensaje. ¿Bien? Entonces, desde esa forma uno puede llegar y lanzar ahí un... construir un mensaje y después lo puedo reutilizar dentro de la vista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno lo utiliza en la vista? Entonces voy a guardar acá, WBQ, aguardándose que se llama mensaje. Es un mensaje. Y nos vamos a las vistas. Estas están en... Resource. Views. Y ahí está Producto Blade. Entonces, hacemos VA Producto Blade. Y desde acá, si fijas, tenemos aquí un holamundo. Pero bueno, y si uno dice... Bueno, lo que quiero hacer es no colocar el holamundo, sino que ir a generar esto con una variable que viene ya dada. Entonces, lo que podemos hacer acá, por ejemplo, es... Menor, pregunta, HP, espacio, eco, peso, mensaje, pregunta mayor. ¿Bien? Y con eso uno puede llegar y armar el mensaje. ¿Ya? Ahora, esto no significa que uno no pueda personalizarlo. O sea, aquí el tema es que el mensaje, la variable esta que está acá, está vacía. Porque, de hecho, lo único que se le mandó al View es que se le pasa una variable que se llama de tipo mensaje, pero no se le dio ningún valor. ¿Ya? Ah, voy a colocarle el punticoma aquí, si no se va a caer. Ahí. Entonces, voy a salir desde acá. Voy a volver de nuevo a las rutas. Desde aquí. Y voy a cambiar desde el web PHP. Y ahora uno puede, dentro de este mismo código fuente de la ruta, uno podría llegar y pasarle datos. Ahora, la idea dentro de una ruta es que los datos vengan de otro lado. No sé, uno pueda llamar hacia un servicio externo, o llamar desde una base de datos. No sé, ahí la estrategia depende de uno. Pero uno puede llegar y, por ejemplo, colocar acá eso, mensaje, igual, y podemos decir, este es un mensaje desde la ruta. ¿Ya? Y ese mensaje de la ruta, entonces, ahora ya tiene un valor. Esta variable se pasa a mensaje y ese se le pasa al View. Entonces, desde esa forma, uno ya tendría en la aplicación, tendría la forma de ir a pasarle esos valores. Ahora, vamos a hacer aquí un PHP ArtisanServe, pero a nosotros nos cambió recién la... Nos cambió el servidor, así que vamos a tener que hacerlo desde otro. El nuevo servidor que me dio es el S2. A ver, vamos a cambiarlo acá. Me dio el S2. 3. 87. 194. 94. 39. Amazon. S. Bien. Entonces, voy a copiar esa ruta. La voy a mostrar en otro lado. Este me sale el Aravel, pero si cambió el puesto. 8000. Este me muestra raíz. La raíz está dentro de esa ruta. Y nosotros podemos hacer la otra ruta, que es el producto. Y fíjate que sale mensaje desde la ruta. Y obviamente está con mustra. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede llegar y parametrizar el View. Y obviamente está dentro del suelo. Ya no. Ya no.